Con la premisa de ir más allá de la relación económica en la Alianza del Pacífico y promover el hermanamiento a nivel cultural, los consulados de México, Colombia, Chile y Perú inauguraron en Miami la exposición Cuatro Abstracciones, Globalización y Localismo. La muestra integrada por 40 piezas incluye las obras más recientes en pintura, escultura e instalación, tanto de pioneros de la abstracción como Fernando de Cislo y Emilia Sears, como también de jóvenes figuras que están renovando el escenario actual del arte abstracto latinoamericano, como Juan Raúl Hoyos y Carla Efa. En la inauguración participaron además los consules de Chile Eduardo Salinas, de Perú Jorge Lázaro y la consul encargada de Colombia Dora Lucía González. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.